Pues aquí estamos de nuevo con nuestras reflexiones y estamos en unos tiempos de gran sufrimiento, de grande angustia y yo personalmente estoy en un tiempo de consolación después de tiempos de desolación y hay que tener cuidado y prepararse siempre para las pruebas. Entonces, yo todas las mañanas leo algo, algunas lecturas espirituales que voy siguiendo y esta mañana me tocó entre las lecturas en los escritos de San Francisco de Asís, el gran poverello, como le dicen los italianos, el pobrecito, dice de la verdadera y perfecta felicidad. Y entonces manda a dictar a Fray León qué cosa es la verdadera felicidad. Y le dice, si viene uno y dice que todos los maestros de París han entrado en la orden, eso no es la verdadera felicidad. Si dice que todos los prelados, más allá de los Alpes, de Ultraalpes, obispos y arzobispos, y hasta el rey de Francia y el rey de Inglaterra han entrado en la orden, no es la verdadera felicidad. Y si dice que los frailes han ido entre los infieles y han convertido a todos a la fe, y que yo he recibido de Dios tanta gracia para sanar los infiernos y hacer muchos milagros, todas estas cosas no son la verdadera felicidad. ¿Cuál es la verdadera felicidad? Y dice lo siguiente, ¿no? Vengo yo de Perugia, una ciudad cerca a Asís, ¿no? En una noche profunda, llego en un invierno fangoso y tan rígido, tan recio, que se forman hielos en mi túnica de agua congelada que me golpean continuamente en las piernas hasta hacer salir la sangre. Y estoy yo lleno todo de fango en el frío y en el hielo y llego a la puerta y después de haber tocado largo tiempo y llamado, viene un fraile y dice, ¿quién es? Digo, Fray Francisco. Y ese dice, vete, que no es hora decente esta de andar dando vueltas. No entrarás. Y porque sigo insistiendo, otro responde, vete, tú eres un simplón y un idiota. Y ya no puedes venir. Nosotros somos tantos y tales que no tenemos necesidad de ti. Y yo sigo delante de la puerta y digo, por amor de Dios, acójanme por esta noche. Y este responde, no lo haré. Vete al lugar de los crucifijos y pide allá. Bien, si yo he mantenido la paciencia y no me he conturbado, yo digo que aquí está la verdadera felicidad, que es la verdadera virtud y la salvación del alma. Entonces, conviene meditar, yo creo, en la enseñanza de los santos, que yo no estoy ahí. Pero la enseñanza de los santos es que cuando se abraza el sufrimiento, como viniendo de mano de Dios, cuando aceptamos la cruz, pues nos libramos de que se nos sea más pesada todavía. Eso me recuerda de las palabras, aquí tengo yo la imitación de Cristo, ¿verdad? Que he leído varias veces, recomiendo tanto la lectura de la imitación de Cristo. O sea, a la Péreziste le gustaba mucho también. Bien, pero hay un capítulo en el libro 12, en el capítulo 12 dice, el camino real de la Santa Cruz, y exhorta a abrazar la cruz. Cristo lo dice, tomen la cruz y síganme. Porque dice que el que quiere deshacerse de su cruz, encuentra otra más pesada. Así que a nivel de lo que Dios quiere para nosotros, está el aceptar lo que nos da, conformarnos con los bienes que nos da, y no buscar ser otra cosa, o escaparse de la situación en la que estamos, y así, tarde o temprano, salimos del sufrimiento y entramos en la paz. Está el libro del Padre de la Rañaga, del sufrimiento a la paz. Creo que me lo leí hace muchos años, ya no lo tengo. Y entonces, es un ejercicio el mantenerse paciente durante el sufrimiento, y es como los ejercicios físicos. Lo vengo diciendo, y yo mismo necesito hacer ejercicio físico un poco más, pero mi ejercicio físico en estos días es limpiar mi casa, mi apartamento, porque yo estaba sin ganas de hacerlo, me sentía muy triste. Haces un poco de esfuerzo, mejoras cómo comes también, y te sientes mejor, pero tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? Tengo una cita aquí de Santa Catalina de Siena, que dice en el diálogo de la Divina Providencia, que es una gran obra que ella dictó bajo dictado del Padre, así que es una obra muy sublime de esta increíble mística dominicana, dominica, dice, en ningún tiempo el alma puede conocerse tan bien que yo estoy en ella, sino cuando, en el tiempo de muchas batallas. ¿En qué modo te lo diré del Padre hablándole? Si se conoce bien, viéndose en las batallas y que no puede liberarse y resistir, porque no puede, puede de todos modos resistir bien con la voluntad a no consentir, a escaparse, vamos a decir. Entonces, ahora puede conocer que no es, que es la que no existe, y que si ella fuera alguna cosa por sí misma, dejaría de tener esta conciencia de que sólo Dios es el que existe y que las cosas que nos pasan a nosotros son parte de su mismo plan y no es el proyecto nuestro personal, ¿verdad? También les quería compartir de nuevo una de las, de las, los pasajes de la Biblia que yo considero tan, tan importantes, que también se refiere a todo esto, ¿no? Que es la meditación de Israel cuando atraviesa ese desierto que dice Deuteronomio 8, grande y terrible, entre serpientes abrazadoras y escorpiones, un lugar de sed sin agua, pero hizo brotar para ti Dios el agua de la roca más dura, te alimentó en el desierto con el maná, que dice que es una, dice, con el fin de humillarte, para ponerte a prueba, para después hacerte feliz. Sé que ahí tenemos el tema de, el resultado de un sufrimiento aceptado con paciencia, con espíritu de purificación, de desprendimiento, de confianza y de fiarse solo de Dios, no de nosotros mismos, ni quizá de los planes que teníamos, o de los proyectos que vinieron a menos, ¿no? La imitación de Cristo es famosa por decir, el hombre propone, Dios dispone, pero sí les puedo testimoniar que después de pruebas y sufrimientos y cosas muy duras, salimos de esa noche y encontramos la paz y hasta la alegría, ¿no? Habremos cambiado, mejorado, aprendido, ejercitado, nos hemos ejercitado en, digo, otra vez, la paciencia y el ver las cosas con más serenidad, con más profundidad y conocimiento de uno mismo y de Dios que hace las cosas de modo misterioso que hay que estar siempre atento para escuchar lo que nos está diciendo Dios. Y fíjense que parte del mensaje este de Deuteronomio 8 es que te humilló, te hizo pasar hambre, te dio de comer el maná que ni tú ni tus padres habíais conocido para mostrarte que no sólo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. No se gastó el vestido que llevabas ni se hincharon tus pies a lo largo de esos cuarenta años. Date cuenta, pues, de que Yahvé tu Dios te corregía como un hombre corrige a su hijo y guarda los mandamientos de Yahvé tu Dios siguiendo sus caminos y temiéndole. Y después sigue con esta gran exhortación de Deuteronomica, no me puedo aguantar de seguir leyéndola, pues Yahvé tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y ontanares que emanan en los valles y en las montañas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras, granados, tierra de olivares, de aceite y de miel, tierra donde el pan que comas no te será racionado y donde no carecerás de nada, tierra donde las piedras tienen hierro y cuyas montañas extraerás el bronce, comerás hasta hartarte y bendecirás a Yahvé tu Dios en esa tierra buena que te ha dado. Pero cuidado de olvidar a Yahvé tu Dios en estos tiempos de consuelo, de beneficios y de cosas buenas, ¿verdad? O sea, hay este va y ven que siempre viene en la vida, ¿no? Que es la pedagogía, precisamente hablábamos de la pedagogía ayer divina, ¿no? Nos educa, nos corrige para mejorarnos y la meta que deberíamos de tener que es como dijo un gran, uno de los grandes de esta comunidad de San Tejidio que he mencionado varias veces yo, ¿no? Que está en Perú seguramente y en México ciertamente y en Roma tiene su sede. A medida que nos envejecemos podemos volvernos una de dos cosas o más difíciles o más santos. Así que esa es la medida de todo lo que estamos haciendo y pasando. Si nos amargamos y nos encerramos y nos quejamos y hacemos las cosas a regañadientes, como se dice, y resistimos y tenemos el conflicto y nos defendemos y discutimos y no sé qué, no estamos avanzando. Parece ser que son unos derechos que tenemos, pero son falsos derechos inútiles, contraproducientes, ¿no? Porque no nos mejoran ni mejoran las cosas. Pero si nos volvemos más santos, entonces precisamente todos los achaques de la vejez, que hay que también saber lidiar con ellos, hay que cuidarse y hay que tomar medidas, no se trata nada más de dejarlo todo a las buenas de Dios, pero estaremos sorprendidos de cómo mejora todo, incluso nuestro cuerpo, que es lo que a veces nos preocupa tanto, ¿no? Con todas las cosas que nos pueden pasar. Con eso ya se termina el tiempo y seguiré yo creo con estos temas porque tenía más materiales que no he podido utilizar. Gracias. Gracias.